Apuesto que otra vez estás con él Pidiéndole que ya no te dejaran Lágrimas dibujan el porqué De su destrezo estando allá en su cama Apuesto a que otra vez te vas con él Ya te olvidaste como te adoré Regrésame todo lo que robaste Las ganas que tenía de enamorarme Ya supe que lo nuestro terminó Que lo anunciaste en toda voz Y aunque quiero no puedo ni reclamarte Apuesto a que otra vez estás con él Dispuesta a que él te haga lo que quiera Puede que ahora le beses hasta los pies Cuando le afirmas que eres su mujer Él no te trata bien Confórmate Cuando compares como te adoré Regrésame todo lo que robaste Las ganas que tenía de enamorarme Ya supe que lo nuestro terminó Que lo anunciaste en toda voz Y aunque quiero no puedo ni reclamarte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!